Felicidades Glory. Tanto tiempo. Y ya que sirve de saludos por si acá. Bienvenidos a mi nuevo video de hoy. Si ustedes no entienden mi lenguaje es que hablo español y les pido a todos que que me entiendan y que por favor me acepte como soy porque hoy cumple mi amiguita Glory Beth y le voy a hacer este regalo para ella y espero que le guste este regalo Felicidades Glory. Te mando un saludo para atrás y besos y abrazos y espero que te guste este pequeño mensaje. Gracias por ver. Dejen un like y suscríbete. Este es Hero Man. Y nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.